¿Qué es la palmas de las palmas? El estado de operarios se eleva a unos 30 metros de altura, desde donde las viejas palmas miran a la ciudad que las vio nacer. El trabajo consiste en hacer o adelantar el mantenimiento de toda la población arbórea de palmas, localizada sobre la calle 25. La poda se hace para mejorar las condiciones de la palma, aligerar el proceso de desoje para evitar lo que le comentaba, accidentes riesgosos, caídas sobre vehículos, sobre personas y mejorar la estética o la panorámica, por ejemplo en este caso de la vía de la calle 25.